Un espacio común donde crear y desarrollar ideas, donde se comparten instalaciones, gastos y material de trabajo. Hablamos del co-working, una fórmula de trabajo que no es nueva, pero que está triunfando en estos tiempos de crisis, sobre todo entre los profesionales independientes. Desde que nació el término, allá por el cambio de milenio, el número de oficinas compartidas, que es así como se podría traducir, se ha multiplicado por tres. Hoy queremos que conozcan qué es lo que se cuece en algunas de las más veteranas que hay en España. Vengo a trabajar todos los días en bici porque es un desplazamiento ecológico, rápido y además porque aquí hay un lugar para poderlas guardar dentro, lo cual da muchísima seguridad. Trabajo en comunicación desde hace dos años y estoy, la verdad es que muy a gusto en un espacio donde promueve el ser muy creativo. Para nosotros esto es una universidad, es un espacio donde desde que empiezas tienes que empezar a hacer proyectos y a aprender a medida que los vas desarrollando. El co-working sería simplemente colaboración en entornos de trabajo, básicamente. Entonces, desde reducir costes porque entre todos pagamos el alquiler, el internet, el teléfono, hasta aunar talentos y mentes pensantes y estrategias colaborativas en inteligencias colectivas. Unir talentos, compartir costes y generar proyectos. Todo en torno a un mismo espacio, un lugar de impacto local y efecto global. En el último año el co-working ha crecido un 87% en todo el mundo. Solo en España hay más de 300 de estos espacios. Este es uno de los primeros que se abrieron en nuestro país. Más de 2.500 metros cuadrados en donde convergen distintas tribus, personas que trabajan en diseño, en cultura, en tecnología, en educación, en temas sociales y cómo juntos están realmente generando el mejor entorno a nuestro entender para aprender haciendo. Aquí se imparte el primer grado universitario que sale de las aulas. Un grado de emprendimiento social importado de Finlandia y que en España convierte este espacio común de trabajo en una clase de aprendizaje en acción. No tiene salidas y no tiene entradas. Desde el primer momento estamos confrontados con la realidad, tratando con clientes reales, intentando ingresar dinero real. Y lo bueno también es que cuando acabas realmente es que ya estás en el mundo empresarial, o sea, sales con salidas fijas, o sea, tienes trabajo. Desde primero de carrera tienen que desarrollar una empresa real y tienen que, para que os hagáis una idea, tienen que facturar, tienen que llevar facturados en cuarto 270.000 euros para poder aprobar el grado. Cada año viajan a un país. Silicon Valley, China o India. Viajes de práctica laboral que los alumnos se autofinancian a través de sus propias empresas. Esta promoción se siente ya pionera del empleo. Se respira aquí un ambiente de contraste con el pesimismo de la crisis. Un lugar donde se respira coraje y valentía y optimismo. Solo necesitan un puesto con internet. Pero lo que aquí ofrecen como más valioso es la conexión internacional de esta nueva generación de trabajadores freelance. Nos parece una muy buena iniciativa para darnos a conocer a nivel internacional, ya que el hub de Madrid no solamente es para Madrid o para España, sino que está unido a otros proyectos tanto europeos como internacionales. Marco se presenta al concurso de ideas que promueven el envejecimiento activo. Ha creado una herramienta de lucha contra el Alzheimer, un banco de recuerdos. A los cuidadores nos ha pasado que como no sabemos quién es, cuáles son sus canciones, nos faltan herramientas para que nuestra actividad sea más eficaz. Una posible idea-solución que ya ha sido premiada y que ahora podría conseguir la financiación que necesita. El ganador, el fellow, tras esos tres meses será seleccionado y además de poder continuar en el espacio, recibirá un capital semilla de 10.000 euros para poner en práctica su proyecto y permanecerá en el hub un total de 12 meses. Una última idea transformadora, en este caso, del propio espacio coworking. Hacemos muchas actividades distintas. La más conocida, a lo mejor, es un mercado de productos ecológicos, artesanos y de proximidad que montamos aquí en Madrid el primer fin de semana de cada mes. Es esta idea de que los productores vayan a la ciudad a vender directamente al consumidor. Recuperando así una costumbre perdida quizá en las grandes superficies. Hay una cosa muy típica, ¿no? Cuando los niños piensan que la leche nace del tetrabric o que las alcachofas crecen en la nevera, este tipo de cosas ocurren porque hemos perdido esa relación. Relación que mantiene constante el incremento del 7% en el consumo ecológico de nuestro país. Es solo parte de la energía que se genera en este escaparate de proyectos que guarda en la trastienda la idea de un mundo mejor. ¡Gracias!